El pueblo El pueblo Escutre ese cacapunda Ey, no equivocamos a mes Estoy promoviendo bombos Ay, tu te ha quedado papia, 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 papia Que tu va? Ay, mi que entiende Bombos Mi que es a Bombos Mi que entiende Bombos Mi que es a Bombos Viva la vida Bombos Si va a backyard Bombos Mi que es a Bombos Pa Si va Si va Si va P MLV Si va 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 Sin va Si va Si va Ca En Goyawo Fisca Fisca Si que sal, si que tende, si que tende, si que tende, si que sal y nada, huevo a carayac, chavo a llamo a ver, hay guay de estil, promevo ser a ti, a bocubonco, ahí la cambio fue. En su cura si le trae, si ta si con seis, si si me fui, vos cubrí el aire, te voy a parar a estar ahí, si que tende, si que tende, si que tende, si que tende, si toque con, toque con. ¡Gracias por ver el video!